El cuento se llama Los tiradores Ahí les va Oigan Cébaco Cébaco es un pueblo situado a 102 kilómetros de Managua Muy conocido en todo el país porque Hombre Porque de ahí salen los mejores cebollas Sí Las mejores cebollas que se usan en la cocina nicaragüense salen de Cébaco Bueno, pues ahí vivían Siriaco y Aniceto Ambos dos tenían unas tierritas al oriel rillo y sembraban como 100 platabandas de cebollas en cada época del año Pero cuando pasaba la cosecha se dedicaban a tirar Conocían muy bien las montañas que están alrededor del pueblo Tiriaco Ya no estamos quedando sin reales hombre, tenemos que ir a buscar un venadito Creo que sea Aniceto, con un venadito que tiremos sacamos como 200 bolas Destazándolo y vendiéndolo en el pueblo Oiganme una cosa, porque no vamos a buscar encargos ¿Encargos? Dijéramos pues que te encargo tantas libras, que te encargo la... No me molesta, vamos, vamos En este pueblo ahí dijéramos así, habiendo haciendo los cárculos, ya ves... Y están las tierras... ¿Y de qué calculan se está haciendo? 300 casas Vamos de una en una donde los que tengan mejor aspeuto A ver si los encargan carne de venado Eso es, hasta bueno De esa manera ya sabemos si vale la pena ir a tirar o no, ¿verdad? Vamos pues Sí, pasemos por donde Melchor, donde los iría, donde Guasaltas Agónicas Y así pues, unos pues Vamos a ver Salieron Siriaco y su hermano De casa en casa a buscar quién quería carne de venado para... Bueno Para tener ya en cuenta lo que podían vender al destazar el animal Y les fue bien Y ahí les encargaron como 200 libras de carne de venado Como no, ya presentación Tres libras de lomo, ¿verdad? Sí, sí, tres libras Se quiero advertir Ajá El lomo es carito Ya lo sabes Sí, Aniceto Si querés te la pago adelantado Bueno, no es que la Dios venda, no Pero nos daría malo Y es que tenemos que comprar los tiros Sí Y después de comprar los tiros, ¿verdad? Prepararlos bien Y éramos así con los ribles y todo eso Para ir a tres rubros de venado Ah, toma pues Tres libras de lomo de venado a cuatro pesos cada una Son doce pesos Aquí están, aquí están Gracias, gracias Ahí le traigo su carne de venado, ¿oyó? Bueno Hasta mañana Hasta mañana, ¿oyó? Hasta mañana Doña Encarnación Doña Encarnación ¿Qué huevos? Ay, soboja, dices tú ¿Qué querés, eh? Eh, es que bella Eh... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, igual Yo bien, bien saludable Es que venía, ¿verdad? Que, 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 que Siria, tío Como que vamos a ir a tirar hoy En la noche, ¿verdad? Ajá Y queríamos saber Si, pues, si tiene de interés En carne de venado Ah, pues sí, hombre Me gustaría Ajá Solo carne de vaca Me tiene, pues, harta ya Sí, porque de repente Como que va a rebuznar Como vaca, ¿verdad? ¿Cómo? No, pues, cuando uno come Mucha carne así Pues como que se contumere ella Ajá Bueno, entonces me dice ¿Cuántas libras va a querer, verdad? Bueno, tréme, tréme cinco libras De posta Así me gusta Cinco libras Sí, de posta, sí De posta Ah, usted sabe que la posta Está cara, ¿verdad, Aña Encarnación? Sí, hombre Pero no te preocupes ¿Cuánto vale? Ya, y tratándose de a ustedes Digamos, se las voy a poner A cuatro pesos la libra Ya, y lo que hacen cinco libras La ridícula suma de veinte bolas Nada más Bueno, está bien Tremelas, pues Eh, Ña Encarnación ¿Qué vos? No me las paga de adelantadita ¿Adelantada? No, si no es molestia, ¿verdad? Pues... Bueno, pero, ¿y... ¿Cuándo me las vas a traer? Ya, pues, como que mañana en la mañana Bueno, pues Toma los veinte pesos A las siete de la noche Los hermanos Siriaco y Aniceto Tenían como ochocientos pesos Les habían encargado doscientas libras De carne y venado Las cuales ellos las vendían A cuatro pesos cada una Era bastante aquella cantidad Cheto Hombre, ahora sí tenemos Buenos encargos, hombre Hombre, y te veo como triste En vez de estar alegre, ¿eh, jodido? Hombre, es que yo así soy, hombre Pero oye, mi hermano Ajá Y si no tiramos ningún venado ¿Qué jodidos hacemos? Hombre, yo no sé Don Bernardo me dijo Que como nosotros Íbamos a traer carne de venado mañana Él no iba a destazar La res que tenía para mañana Yo, yo Entonces tenemos que matar Por lo menos un venado grande, hermano Y que pese doscientas libras Porque si no Nos ajustamos Ay, jodido Y hasta frío está haciendo, hermano Que nos los tomamos Unos traguitos, hombre Ay, jodido Con este brillito Sería bueno, ¿verdad? Hasta que se achupete Y el gasnate Oye, porque mira, hombre Eso de irnos a meternos A la montaña Y sin un trago Oye, eso es grave Sí, hombre Claro, claro Que si Que estuviera a carelar A gorita Vámonos A estar acordándote Jodido, hombre Vámonos Vamos del coime Vámonos Eh, ¿qué le sirve, muchachos? Eh, pues, hombre Fírmanos medio Medio litro, hombre Don Manuel Sí, sí, medio litro ¿Del bravo o del manso? Del bravo, don Manuel Vamos a ir a tirar Y está haciendo un frío perro, hombre Queremos ir encalichaditos A buscar unos dos venados, hombre Venadito, venadito ¿Dónde estás? Que no te veo yo Tomémosle el primer trago En honor de la viuda ¿Quién? De la viuda, hombre ¿Cuál viuda? A la viuda del venado Que vamos a matar Qué jodido, mariaca este ¿Qué tal a vos? Hombre, yo creía Que era la viuda La yegua Vaya de don Humberto Aniceto Siriacos Oye, no seas payaso, hombre Mira, me diste una idea Tremenda con eso De la viuda, hombre No me digas Sí te digo No me digas Oye, oye No me digas Oye, hombre, hijo Te oigo Don Humberto Me dijo que quería vender Al Bambi Al Bambi ¿Estás seguro? No te crees Pero cuando yo te lo digo, hombre Don Humberto ya le tiene cariño A sus caballos de él Y a su yegua, la viuda Pues créeme, hermano Mira Me dijo que al Bambi Estaba enfermo Ajá Y que no quería meterse Al trabajo y curarlo Que le iba a vender Barato Y que el que se lo compre Que lo cure Mmm Ya sé ¿Por dónde va? Ah, ya sabes ¿Verdad? Ay, jodido Oye, hombre Como nosotros tenemos En nuestro potrero A los dos A la viuda Y al Bambi La yegua Y el caballo De don Humberto Agarramos al Bambi Y... No, 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 no No Ay, no, ¿por qué, jodido? No me opongo Ya sé Lo agarramos Lo matamos Lo destazamos Y lo entregamos Como si fuera carne y venado Eso es Dejarías de ser de mi sangre, jodido ¿Ah? Ay, jodido Por algo mi papa decía Que era gente la gente Entonces le decimos a don Humberto Que le vendimos al Bambi Y le damos su plata Y cuánto es lo que pide Por el Bambi Me dijo Que sienta Yules Pero que si se encontraba Un cliente decidido Lo dejaba hasta en ochenta pesos Lo tenía que hablar Mi hermano Tomemos estos traguitos Y a medianoche dejamos Viuda A la viuda Ha, 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 ha Cálmate, te inquieto, corral. No te vaya a quien temió. En la muerte y siendo muerte, temió el hoyo. Ahora vos te picaste con esos pechanchos, chiquito. Seguía peor que me picara con sangre de caballo, oído. Mira, a ver, no, no, vende para acá. Callate, venía ayudándome a amarrarlo bien. A ver, a ver, a ver. ¡Caballo, jojo! Esperate, hombre, jojo. Eso sí, yo no le dan pues el cuchillo. Tampáselo vos, jojo. Pero hombre, pero así es sencillo. No, no, no. Météselo en el pecuero. Te digo que no. ¿Por qué? Bueno, pues, entonces pues ni modo, hombre. A cometer un caballecidio, a ver. Yo te lo tengo aquí, a ver, a ver. Ya está. Ya está. Ese era todo el problema. Que va a vos, a la tuya. No, hombre, no, hombre. Mira, ahora a desamarrarlo y a no dejar huellas de patas ni de nada aquí. ¿Verdad? Que nos vayan a delatar. No, no, no. Nada de eso. Y así lo hicieron. Destazaron al pobre Bambi. Y comenzaron a repartir los encargos. Cinco libras de lomo a un lado. Tres de poste en otro. Y así, repartieron bien los pedidos. Cuando terminaron de repartir toda la carne del caballo de don Humberto, el médico del pueblo, pues se fueron para donde él a pagarle lo que el señor quería por la venta de su animal. ¿Qué tal te ha ido? Pues, pues aquí, hombre, más o menos, don Humberto. Encantado de haberle servido, don Beto. ¿Servido de qué, hijo? Ya nos lo vendimos, pues. ¿A quién vendieron, muchacho? Es que día. Es que día. ¿Cómo? Y no nos dijo que ya no quería tener al Bambi, pues. Y como para los otros, pues, sus pensamientos suyos son órdenes, ¿verdad? Pues lo vendimos, son. Caramba, pero... Pero ni siquiera me vinieron a preguntar que en cuánto lo iba a vender. Mire, 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 mire. Un momentito, me voy a poner las cosas como se debe en su orden, ¿verdad? No, no, en su orden, en su religión, ¿verdad? Hasta me dijo a yo que quería 100 pesitos, ¿verdad? Y que si encontraba a alguien que estuviera decidido a comprarlo automáticamente, se lo daba hasta por 80. No, 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 no. No, 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 no. Yo ya no... No, no, no. Es que yo ya no lo quiero vender. Vayan a traerme a mi Bambi, por favor. Ay, a la viuda inmediatamente, pero vaya. Pero, ¿cómo? Si el Bambi está despedazado. ¿Cómo? Callate, ni madre. ¿Qué dijiste? No, no, es que él dice que está despedazado de tristeza porque, pues, como usted ya no lo quería. Bueno, yo ya no quiero seguir discutiendo con ustedes. Si no me lo traen a las cuatro, vamos a ir donde el comandante. ¿Lo oyen? ¿Dónde el comandante? Hombre, qué apuros aquellos, los de los hermanos Iriaco y Aniceto, cuando don Humberto, el dautor del pueblo, les pide que le devuelvan a sus dos animales. Y el pobre Bambi, en paz, descansaba en la barriga de quién sabe cuántos parroquianos. Pero lo que más sorprendió a don Humberto fue que a las dos de la tarde había una fila larga en su consultorio, todos quejándose de dolor de estómago. Ay, Dios. A ver, a ver, señora, ¿qué siente usted? ¿A qué le pasa? Me duele la barriga. Ay, qué barbaridad, pero ¿qué comió hoy? Bueno, almorzamos carne de venado. ¿De venado? Sí. ¿Y dónde lo compró? Si aquí solo carne de vaca venden en este pueblo. Bueno, es que Iriaco y Aniceto lo llegaron a ofrecer ayer y hoy lo comemos. ¿Y usted, amigo, qué le duele? La barriga. ¿La barriga? Ay, sí. ¿Pero qué comió usted? Ay, comí venado también. ¿Cómo? ¿Y ese niño? Ese hijo mío también comió venado. Ay, oigan todos, por favor, dejen de quejarse ya. Por favor, oigan. Shhh. ¿Todos ustedes comieron venado del que les vendió siriaco y aniceto? Sí. Bueno, bueno, está bien. Tomen todos inmediatamente dos cucharadas de cualquier laxante. Porque lo que ustedes comieron no fue venado, señores. No fue venado. Fue carne de caballo. ¿No coman? Y caballo con murriña. Esos dos bandidos, oigan, oigan bien. ¿Qué? Esos dos bandidos, siriaco y aniceto, por nada los matan a ustedes. ¿Cómo? Tomen el remedio y a las cuatro nos vemos allá en el comando. ¿Lo oyeron? ¡En el comando! Tomen el remedio y a las cuatro nos vemos allá. Silencio, silencio. A ver, señores. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí están ya siriaco y aniceto. Los mandamos a traer por quedas de ustedes. Quiero saber de qué es que los acusan. En primer lugar, señor comandante, le voy a decir... ¡Cállese el acusado! Ya le llegará su turno de hablar. A ver, don Humberto. ¿De qué es que los acusan? Bueno, señor comandante. Lo que pasó es que estos bandidos tenían en su potrero a mis dos animales. A la yegua viuda y al caballo bambi. Como yo le dije a siriaco que quería vender a bambi, pues lo mató. Me dio ochenta pesos y lo repartió entre toda esta pobre gente que por nada se mueren envenenadas. Comiendo caballo con morriña, comandante. ¿Puedo hablar, mi comandante? ¿Puedo hablar? ¡Hable, aniceto! Primero, quiero decirle una cosa, una explicación así pura, púrpura y encarnadamente, viendo así como uno habla, ¿verdad? Hable, pues. Don Humberto, aquí presente, quien ya peina carna. ¿Verdad? Don Humberto, que es un hombre a quien nosotros queremos mucho porque es el autor de aquí del pueblo. Apurá, quiero que este carna es morriñada. Bueno, don Humberto, ¿verdad? Que está presente. Bueno, y ahí, pero... O no está presente. Hablaba, hombre. Bueno, pues don Humberto le encargó a mi hermano mío, siriaco, que vendiera al bambi. Y a siriaco le dio los ochenta pesos. ¿Es así o no es así, don Beto? Sí, es cierto. Entonces, está desechada la primera acusación. Segundamente, ¿qué les dijimos cuando les ofrecimos la carne a ustedes? Que era carne de venado. Bueno, que los iban a vender carne de venado. ¿Y qué les dimos? No, 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 la carne del bambi. O es que no, 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 no se han dado cuenta que en el cine sale, o en la televisión, el bambi, que es un venado. ¿No es así, mi comandante? ¿Me quedé? No, no. Sí, 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 el bambi es un venado. En vista de que no se los acusa de nada. ¡Munu, vámonos vos! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Híganlo, que no se vayan! Desde aquel día, pues no se volvió a oír mentar a los hermanos siriaco y aniceto ahí en Cébaco. Se fueron y hasta la vez no han vuelto. Que no te pase eso a vos, bicho. Oíste. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! El billar del galope es el nombre del cuento de hoy. Ahí le va, pues. El billar del galope. Amigo, no solamente el estanco de la Gerardona es el único atractivo que existe en el galope, no. Los muchachos cuando tienen muy poco dinero para ir donde la Gerardona, pues acostumbran primero ir al billar del galope. En el billar, amigos, despluman a cuanto ingenuo se pone a jugar una mesa de billar con ellos. ¿Sí? ¿Sí? De esa manera se procuran el dinero que necesitan para hacer sus cosas, ¿sí? Para ir donde la Gerardona, para vagar, para todo. Pues bueno, ya sabes pues que en el galope hay un billar. Una casucha a punto de caerse. Con una viejísima, pero viejísima mesa de billar, pero que todavía sirve. Las bolas casi ya están cuadradas ya, pero funciona. Claro que sirve. ¡Mesa billar! ¡Tiempo! Te gané otra vuelta, Filiberto. Te gané. Ya me debes 10 pesos. Te debo 10 pesos. Sí. No importa. Al rato te me voy arriba yo. Ya vas a ver. En un dos por tres, chas, 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 te alcanzo y te paso. Ahí vas a ver. Te gustaría, Filiberto. Te gustaría. Estás hablando con el taco más certero del galope. Eso pensás vos porque sos bien. Así sos vos, pues. Pero solo esperaste. Esperaste un momentito. Pero si no puedes jugar casi, Filiberto. Te estorbas la panza en primer lugar. Te te enconcha el taco. Te pifias a cada rato. Rompés las telas. ¡Jijiji! Sos un desastre jugando, carajo. Solo logras sos vos. ¡Jijiji! Sos un desastre. Bueno, Felipito. Bien, pues si vos así sos. Ay, Dios. Qué culpa tengo que seas burlesco vos, ¿no? Mirá. Ajá. Ya está lista la mesa. Ya está armada. No, yo la estoy viendo que ya está armada ya hace rato. No, yo abro. No, no, un momentito. Y yo abro. No sos vos que ya está agarrando el taco. No, no. Y soy yo. Y allá voy. Pone cuidado, jodido, ¿eh? Como se afina. Ahí voy. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué? Así pasaban el tiempo aquellos dos carajos como, como te digo, Willy, jugando billar. Pues bueno, como al mediodía, si apareció por aquel billar, don Alcibiades, ya sabes quién es, ¿verdad? Mira. Que apareció don Alcibiades y... Mira, Filiberto. Mira quién viene ahí. Ya lo está viendo, mira. Y es don Alcibiades en persona, hombre. A mí que andar haciendo por aquí don Alcibiades, ¿no? Ni sé, ni me interesa, Filiberto. Pero... Oíme. Yo no le encuentro la gracia que nosotros estemos jugando. Al fin y al cabo, el dinero de los dos va a parar ahí donde la Gerardona, ¿no? Pues bueno, ay, qué... Estamos divirtiéndonos un rato, carajo. Pero... Nos podemos divertir ganando, carajo, ¿oíste? Busquemos a quién desplumar. ¿Eh? Pluma por pluma. Como por el caso, pues, digamos... Invitemos a jugar a don Alcibiades. Invitar a don Alcibiades, ¿esí? ¿A quién? Hombre... Me gusta tu idea, hombre. Háblale vos, di. Anda, háblale. Y ahí, aquí están ustedes, ¿eh? Llegó el roconolo. Están pegando su jugadita, pues, ¿eh? Se nota que tiene mucho que hacer. Hola, don Alcibiades. Precisamente lo estábamos viendo. ¿Cómo está usted, eh? Bueno, pues... Pues yo muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, aquí, aquí, pues, aquí, aquí, don Alcibiades. Eh, buscando quién juegue con nosotros. Nadie quiere jugar con nosotros. Dicen que somos sopas, Albiades. Que no divertimos, pues, a nadie. Que somos malos al juego. No, no, no. Y tienen razón. ¿Cómo? Es que es lo peor jugar con alguien que no sabe ni cómo... Ni cómo dominar el taco. Tienen razón. Cierto, don Alcibiades, cierto. Pero nosotros estamos pagando hasta cinco pesos por juego contra uno. O sea, ya... Si usted no gana, le damos cinco pesos. Y si nosotros ganamos, pues nos da un peso. Je, je. Ay, todo sea por jugar, ¿eh? Cinco pesos contra uno. Hombre, hijo, ¿de dónde vine a encontrar negocio yo? Bueno, este... Cinco pesos me pagan si les gano. ¿Cómo no? Contra uno, ¿verdad? Que les tendría que pagar en caso que yo pierda. Así es, don Alcibiades. Como que va agarrando ya la bola. Todo sería por el juego, ¿verdad? Todo sería por el juego. Jugamos, don Alcibiades. Jugamos. ¿Y para qué quiso más don Alcibiades, amigo? Vio en aquella propuesta la oportunidad para ganarse unos buenos centavos. Buena plata, mejor dicho. Imagínate, Willy. Felipito y Filiberto pagaban cinco pesos si le ganaban. Contra un peso que les tendría que pagar don Alcibiades si perdía. ¿Qué tal? Negocio redondo, claro. Al rato, pues, estaban jugando. Don Alcibiades estaba entusiasmadísimo, amigo. Entusiasmadísimo. Ja, 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 ja. Bueno, ya la mesa está servida. Allá voy, muchachos. Yo abro, yo abro. Bueno, je, 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 voy a afinar. Allá voy. Oye, este viejito baboso, cara de duro, nos ha visto, ¿verdad? Ay, déjalo, Filipito. Déjalo, que gane, hombre. Digamos, unas dos mesas. Después... Correcto, Filiberto. En después no va a haber una sola. En después le reempujamos todo el sprint. Y así fue, amigo. Así fue. Al rato, don Alcibiades había ganado dos mesas seguidas. Como te digo, pues, estaba muy contento. Ya tenía diez pesos en la bolsa. Al rato sirvieron la tercera mesa. Abrió don Alcibiades. Y Filipito siguió. Ja, ja, ja. Falló, don Alcibiades. Ja, ja. Ahora voy yo. Míreme, míreme. Ahí voy. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. El uno, el cinco y el diez. ¿Está viendo, don Alcibiades? Ja, ja, ja. Estoy viendo, estoy viendo. Bueno, pues, entonces voy de vuelta a tirar, oye. Ahí va. Ja, 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 ja. El quince, el once y el trece. Ja, ja, ja. Bueno, esos son tiros de pura suerte, Filipito. Usted lo dice. Pero pronto se te acabará esa suerte. Pronto se te acabará. Como usted diga, don Alcibiades, pero voy a tirar nuevamente, oye. Voy a tirar nuevamente. Míreme. Ahí voy. Ahí está. El siete, el cuatro y el dos. Ja, ja, ja. ¿Y ve, Willy? Desde entonces no volvió a ver una don Alcibiades. No volvió a ver una sola, Willy. Todas las ganaba Filipito. Ganó una, dos, cinco, siete, quince, veinte, veinticinco juegos seguidos. Y seguía para adelante. Llegó la tarde. La noche y Filipito seguía como amo y rey de la mesa. Hasta que terminaron de jugar, amigos. Hasta que terminaron. Me estimaron, Pancracio. Me estimaron. Estos carajos me estimaron. ¿Sabes cuánto me ganaron? Uh-huh. Me ganaron ciento cincuenta pesos de una sola pasada. Me estimaron. ¿Y a cómo eran las mesas que jugabas? Bueno, ellos me propusieron a mí pagarme cinco pesos y les ganaba contra uno, hombre. ¿Y cuántas te dejaron ganar? Solo dos, solo dos. Te dieron vuelta los jodidos. Te pasa por andar de glotón, ¿verdad? Preciosa jugada la que te hicieron, Alcibiadez. ¿Pero te lo merece? Por lagarto te lo merece. Oíme una cosa, oíme una cosa. Bueno, pero mirá, te oigo y no lo creo todavía, Pancracio. ¿Por qué? Oigo vos riéndote de la barbaridad que me hicieron estos carajos de Filiberto y Filipito. Pero si no sabes jugar. Qué barbaridad, hombre, Pancracio. No lo puedo creer. Vos mismo te lo buscaste, Alcibiadez. Vos mismo. ¿Pero cómo, hombre? Y si por tu voluntad te pusiste a jugar. Nadie te puso una pistola, ¿verdad? Como que si no los conociera. Ganarme a mí, Pancracio. Si ya no ves un pelo, mucho menos sacar un efecto, ¿no? Ganarme a mí que siempre he sido bueno al billar. Antes, cuando mirabas bien. Ya no sos tan bueno como pensás. Ya los años te van cayendo y las facultades van retrocediendo. Pero oíme una cosa, Alcibiadez. Yo sí les voy a ganar porque yo uso anteojos. Vos no te quieres poner anteojos. Yo voy a jugar con ellos. Vas a ver, Alcibiadez. Vas a ver. Y en realidad, amigo, jugar billar con aquellos carajos se había vuelto una especie de reto en el pueblo. Filiberto y Filipito estaban encantados. Por supuesto que seguían desplumando a quien llegaba al billar del galope a buscarlo. En verdad, pues, los carajos eran buenos al billar. Y aquella forma de ganar dinero estaba muy buena, Willyberto. Muy buena. Por aquel billar ya habían desfilado varios incautos quienes pensaban ganarle. Llegaron los hijos de la chica. Sus chorizos perdieron con ellos. ¿Sí? Chepe Ramírez. Pablo Tapón. Beifel. Todos habían perdido. Don Hermógenes también. Los patones habían perdido en el billar jugando con Filipito y Filiberto. Chicotapas. Pipiolo. Tenchotapas también. Tenchotapas de burro. Todos habían perdido con ellos. Los gemelos también. Toditos. Claro, habían jugado con Filipito y Filiberto. Ambos eran perros al billar. A las carambolas, al juego libre, a todo. Qué bien nos está yendo, Filipito. Hombre, buen negocio este del billar. Así es, Filiberto. Jamás hemos ganado tanto dinero como horas. Ocho. Y prepárate. Dicen que Don Pancrazio viene un día de estos a jugar también. Ah, Don Pancrazio. Ahí es. Don Pampan. También, también lo vamos a desplumar. ¿Dónde ha jugado Villar Don Pancrazio, hombre? ¿Dónde? ¿Pero dónde ha jugado? Y así fue, Willy. Así fue. Pronto Don Pancrazio hacía su aparición en aquel billar del galope. Llegó. Entró y... Lo estábamos esperando, Don Pancrazio. Ya nos habían soplado por ahí que vendría a jugar con nosotros, hombre. Pase, hombre. Pase. Sí, ya estoy adentro. Y además es cierto. Vengo a jugar billar con ustedes. A ver, ¿cómo es que están jugando? Bueno, este... ¿La mesa completa o le ponen su mielita al 15, al 14, al 10? Pues ya hay. ¿Cómo es la cosa? A ver, ¿cómo pagan? Bueno, este... Por tratarse de usted, le vamos a pagar 10 a 1. 10 le damos nosotros y nos gana. Uno nos paga usted si le ganamos. ¿Le parece? Correcto. Vamos, pues a jugar. Vamos. Golpiemos la bola a ver quién sale primero. A ver, ahí voy yo. Le dejé pegadita a la banda. ¿Dónde te quedaste vos, Felipito? Salgo yo, salgo yo. Ahí voy, ahí voy. ¡Salgo! Muy bien, muy bien. Muy bien. Hombre, Billy. Sí, solo una lo vamos a dejar ganar a Don Pancrazio. ¿Te parece? Correcto, Filipito. Después lo desplumamos. Y lo dicho fue lo que hicieron, amigo. Don Pancrazio solo vio una. Después de eso entró Filipito y chas, 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 cataplum, plum, plum. Ganó una, dos, tres, cinco, mesas, diez, veinte juegos seguidos. Don Pancrazio no ganaba ni una. Ah, no, 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 hasta aquí nomás llego yo. ¿Y ahí por qué, Don Pancrazio? No, yo ya no juego más. Ah, aquí les pago sus veinte pesos. Ustedes son ladrones. ¿Cómo? Sí, aquí lo despluman a uno. Ustedes son profesionales del billar. Si no salen ni a comer, aquí comen en la mesa. Exactamente. No, 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 ya no juego más, no. Exactamente. Y nosotros somos profesionales. ¿Y por qué, Don Pancrazio se va? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía preguntás por qué. Se las pican, ¿verdad? De grandes jugadores. Pero yo conozco a una persona que le gana. Los revuelca, los pisotea. Sí, los pisotea, los escupe. ¿Cómo está diciendo, hombre, Don Pancrazio? Los patea en el suelo. ¿Que usted conoce a alguno que nos gana a los otros? Sí. No sea tapudo. Apostemos, pues. Echémosle mielita, a ver. Echémosle mielita. Esa persona le gana, mielita. Claro que le gana. Vamos, cincuenta pesos, pues, Don Pancrazio. No hablemos más. Vaya por esa persona que dice usted. Vaya. Y para no cansarles el cuento, amigo. Don Pancrazio se fue a traer a aquella persona que, según él, era bueno al billar. Tan bueno que ni Felipito ni Filiberto le ganaban. Aquella persona era un ancianito que apenas podía caminar. Con anteojos gruesos. Casi no podía ver. Era sordo. Le temblaba todo el cuerpo. Y había que ayudarlo para que pudiera caminar, para que pudiera mover los pies. Aquel ancianito se llamaba Serafino Mendiola. Y hasta eso, Mago y Liberto, llegó bien abrigado para que no lo mataran ninguna corriente de aire. Aquí está, pues, muchachos. Aquí está Serafino Mendiola. Este es el que le va a ganar. Aquí lo tienen. ¿Y quién es este rococó? Don Serafino. Pero si este señor no se ha muerto porque Dios es muy grande. ¿Qué es lo que dice Pancrazio? Que, que no has palmado porque Dios es muy grande. Y hasta que hasta Sorbetano es el pobre anciano. ¿Qué dice Pancrazio? Que sos sordo y que la cuita y gallina es buena para la sordera. Como este Serafino es sordo, yo no puedo estar desgañitándome. Y cada vez que vaya a taquear, pues, voy a hacerle por señas. Así, ¿ves? Ya, ya. Así, ya vos comenzás a hacer la Serafino de Serafino. Así, jugá bien. Y el viejito aquel agarró un taco y comenzó a jugar. Ve, Willy, abrió bien el juego el anciano. Metió el quince, el doce y el once. Después, pues, metió otras cinco bolas más. Al rato ganó un juego. Dos, tres, cuatro juegos. Siete, diez juegos, Filiberto. Sí, hombre. Felipito y Filiberto estaban asustadísimos. Don Pancrazio, pues, se reía de lo lindo. Don Pancrazio. Hombre, ya estuvo. ¿Y hay? Ya no más. ¿Y hay, papito? Este viejito ha ganado diez juegos en un momento. ¿Y qué tiene que ver eso? Apenas a los cincuenta pesitos. Ya no más. Ya le debemos doscientos pesos. Y eso nos duele en la loca. Ah, ah, ah. ¿Ves? Ya no más, don Pancrazio. Por favor, párelo. Está bien, hombre. Párelo. Está bien, está bien. ¡Serafino! ¡Serafino! ¡Eh, eh, eh! ¡Finish! ¡Finish play! ¡Ya estuvo! ¿Cuál estuvo? Suficiente por ahora. ¿Ah? ¿Cuál hora? ¡No! Que ya es hora que terminó el juego. ¡Ah, ah, ah! Que ya no sigas, pues. Ya no sigas. ¡Ah, ah! Que ya no, ya, 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 que ya no sigas. Ya no, Serafino. Ya ganaste treinta mesas. Ya no, ya no. Ah, no, Pancrazio. Yo estoy acostumbrado a ganar cincuenta mesas. Salilo. Te digo, es el único caso que se ha visto en el mundo. Que un viejo tembeleque como vos todavía tenga firmeza en el taco. ¿Cuá? ¿Qué es lo que estás diciendo? Nada, jodido. ¡Ay, déjalo así! Pues el pararrasco serás vos. Oíme, yo no juego, no juego. Si no es a largo plazo. Por algo tengo sesenta años de ser el campeón de villar. No solo de mi pueblo, sino de muchos pueblos. Así es la cosa. Ay, mamita linda. No salió. No, no, vamos a perder quinientas bolas. Corrámonos, Felipito. Vamos, corrámonos. Un momentito. Un momentito. No se muevan de ahí. Ya los conozco. Le pagan a Serafino quinientos pesos. Ay, madre. O se los lleva el raso guandique. Vámonos, no. Raso listo. Listo, seguí Serafino, seguí jugando, seguí jodido. Hijo condenado. Tuvieron que pagar, Wilberto. Aquel viejito tembeleque, sordo, enclenque, le ganó. No lo dejó ni tocar un taco. ¿Qué tal? Así es la vida, Wilberto. Engañosa. Y todavía sigue jugando. ¿Oí? ¿Oí? Hay cosas que no aparentan lo que son, Wilberto. Sí, hombre. Ahí nos vemos, Wilberto. ¡Vamos, bien!